Acapulco Le agradecemos todo este apoyo para Acapulco. Es cierto, Acapulco necesita de todos los mexicanos. Y me da mucho gusto que ustedes estén contribuyendo, no como dice usted, con un granito de arena. Está usted contribuyendo a que Acapulco salga adelante, a que Guerrero salga adelante y a que México esté presente con Acapulco. A escasos días, podríamos decir, porque ni siquiera son tantos meses del fenómeno, hoy Acapulco se encuentra en excelentes condiciones. Acapulco, como lo dijo el presidente, está de pie y está, como siempre, con su bahía, la bahía más bella del mundo que tiene Acapulco.